Desde entonces yo no te había vuelto a ver Si te encuentro tú me sabes envolver Y aunque dije que ya no lo quería hacer Solo pienso en lo de ayer, déjame reconocer que Desde entonces yo no te había vuelto a ver Si te encuentro tú me sabes envolver Y aunque dije que ya no lo quería hacer Solo pienso en lo de ayer, déjame reconocer que Cuando te me pegas así, es de otra galaxia Vibramos diferente, mami, en otra frecuencia Y tú llamas al taxi, pa' estar en privacy Su boca sabe a menta, pero supuse a Pepsi Cuando te me pegas así, es de otra galaxia Vibramos diferente, mami, en otra frecuencia Y tú llamas al taxi, pa' estar en privacy Su boca sabe a menta, pero supuse a Pepsi Si, mami, todo es relativo Si yo soy la pantera, tú eres cazador furtivo No sé cómo explicarlo, sé que ella quiere agresivo Y no puedo ocultarlo cuando me mira la Ciboy ¿Qué más voy a darte si ya te adopto? Me dices que me quieres, tú me vendes la moto Nunca le dije nada, pero ella me lo noto Mami, estoy empastillada con el corazón roto Cuando te me pegas así, es de otra galaxia Vibramos diferente, mami, en otra frecuencia Y tú llamas al taxi, pa' estar en privacy Su boca sabe a menta, pero supuse a Pepsi Cuando te me pegas así, es de otra galaxia Cuando te me pegas así, es de otra galaxia Vibramos diferente, mami, en otra frecuencia Y tú llamas al taxi, pa' estar en privacy Su boca sabe a menta, pero supuse a Pepsi Lo que gana se lo gasta en prenda Sin el que la reprenda, yo no creo que aprenda Cuando te me pegas así, es de otra galaxia Vibramos diferente, mami, en otra frecuencia Y tú llamas al taxi, pa' estar en privacy Su boca sabe a menta, pero supuse a Pepsi Cuando te me pegas así, es de otra galaxia Vibramos diferente, mami, en otra frecuencia Y tú llamas al taxi, pa' estar en privacy Su boca sabe a menta, pero supuse a Pepsi Entonces yo no estaba de vuelta a ver Si te encuentro tú me sabes envolver Y aunque dije que ya no lo quería hacer Solo pienso en lo de ayer, déjame reconocer que Desde entonces yo no estaba de vuelta a ver Si te encuentro tú me sabes envolver Y aunque dije que ya no lo quería hacer Solo pienso en lo de ayer, déjame reconocer que